De pie vamos a dar gracias al Señor. Y las mujeres que usan pantalón, procúren no usar pantalón. Si usted quiere, siga usando, pero yo no lo recomiendo. Porque yo no tengo nada que ver si usted quiere salvarse o no. Lo que yo ya le dije en la Biblia, del Terenovio 22.5, lea la Biblia. Del Terenovio 22.5. Los oyentes de la radio también, lea la Biblia, pide, alimente su alma. La Biblia es la palabra de Dios. Vaico, ven, vamos, levante agua, ropa, pide, vestir, comienza a ser gloria.